Kerem Bursin borra de Ygg la publicación con la que anunció la historia de amor con Ande. Si algo esperaban los fans de Sen Sal Kapimi de Kerem Bursin después de que Ander Chell decidiera borrar de su perfil de Instagram las fotos con el actor, la señal ha llegado y también es muy significativa. De hecho, el actor ha decidido recíprocar el gesto de Ande, eliminando de su Instagram la publicación con la que en primavera de 2021 anunciaba el comienzo de su historia de amor. La venganza de Kerem Bursin borra la foto más significativa con Ander Chell de Instagram. Sin embargo, Ander Chell y Kerem Bursin aún no han comentado sobre la supuesta, pero cuánto más probable ruptura. La noticia de ayer, viernes 18 de febrero, es la eliminación de fotos por parte de Ande de su ex-novio de su perfil de Instagram, y el actor, acto seguido, actuó en contra, eliminando de su cuenta sólo una foto junto a Ande. Pero quizás la más importante, concretamente aquella la que anunció oficialmente en la primavera de 2021 el comienzo de su romance durante unas vacaciones en las Maldivas. Aún falta el anuncio oficial por parte de la pareja, pero los fanáticos en el horizonte comienzan a augurar nada bueno. Tanto Ande como Kerem Bursin han decidido conservar en sus perfiles personales de Instagram algunas fotografías de la pareja, concretamente aquellas que los muestran juntos en el plató de Senzal Capimio para las portadas de algunas revistas turcas. Los dos en las redes sociales continúan siguiéndose, pero las interacciones con el tiempo se han vuelto cada vez más raras. El último me gusta de Kerem a una foto de la actriz se remonta al 15 de enero, mientras que en cuanto a la chica, el último reconocimiento social a su novio se remonta a finales de 2021. Aficionados muestran angustia y solidaridad en las redes sociales. Desde ayer los fans, en las redes sociales, han estado comentando la supuesta ruptura entre Ander Chell y Kerem Bursin y muchos se están volcando debajo de las pocas fotos que el actor ha guardado con su pareja para comentar el asunto. Hay quienes son positivos y comentan con un todo estará bien, mientras que otros derraman su tristeza preguntándose sobre el motivo de esta ruptura. Una separación que llegaría casi un año después del inicio oficial de su historia de amor. Los dos se conocieron en el plató de Sensal Capim y su complicidad profesional, en muy poco tiempo, se convirtió en amor. Varias veces los medios también hablaron de un posible matrimonio entre ellos, pero el actor siempre lo ha tenido claro al responder, estamos disfrutando de nuestra relación. El matrimonio es una gran cosa y queremos disfrutar el momento. Tenemos nuestras propias carreras. Perseguir y no necesitamos dar el salto. Una respuesta elocuente, pero para la pareja no parece haber futuro.